¡Hola, hola! ¿Cómo están? Muy buenas noches, estimadas amigas, estimados amigos. Un gusto de saludarles y saludarles a usted también, pues, mi querida Evelyn Martínez. ¿Cómo estás? Muy bien, Sergio. Feliz de acompañarte y acompañarlos a todos ustedes en este nuevo sorteo número 115 de... ¡Al fin le ha hecho un té! Claro que sí. Junto a nuestro notario, don Alejandro Labutergame. ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, nuestro notario, previamente al sorteo de hoy, ha certificado en acta la balota que vamos a utilizar en cada una de las tómbolas de este sorteo que, ya lo decíamos, es el número 115 de Al fin le ha hecho un té. ¿Correcto? Muy bien, con un monto, atención, de 2.890 millones de pesos y vamos a comenzar de inmediato, don Alejandro Labutergame. Le invito a tomar ubicación y nosotros comenzamos con nuestro pozo millonario, cuando son las 23 horas y un minuto. Le cuento cuál es el pozo millonario de hoy. 1.210 millones de pesos, que pueden ser suyos. Le deseamos mucha suerte, que le vaya muy bien. Comenzamos. Vamos a buscar las 7 balotas correspondientes, más el número de la suerte. Primera balota, número 4. Número 29. Número 29. 15. 23. Número 22. 24. Atención, última balota de nuestro pozo millonario. 26. Muy bien, vamos a reiterar los números ganadores. Pongan mucha atención, son los siguientes. Número 4. 29. Número 15. 23. 22. 24. Y número 26. Y nos resta conocer solamente el número de la suerte. Evelyn. Buscamos, Sergio, nuestro número de la suerte de nuestra categoría pozo millonario. Las opciones, 1, 2 o 3. Usted ya lo sabe. Y esperemos que le achunte y que salga el que usted tiene ahí en su cartón para que el día de hoy pueda ser un millonario. Balota número 1. Número de la suerte del pozo millonario, número 1. Muy bien, vamos a continuar avanzando. Son las 23 horas y 2 minutos. Y Evelyn nos va a contar cuáles son las siguientes categorías. Ahora nos vamos con nuestros sueldazos millonarios. 2 millones de pesos pueden ser suyos por un año, 5 años, 10 años y hasta 20 años. Comenzamos con nuestra primera categoría, sueldazo millonario. 2 millones de pesos por un año. Mucha suerte. Así es, le deseamos mucha suerte. Que le vaya muy bien. Comenzamos a las 23 horas y 3 minutos con esta primera categoría. Un sueldazo de 2 millones de pesos por un año. Primera extracción que es oficial. Vamos a comenzar de inmediato, que le vaya muy bien. Primera balota, número 30. 15. 21. 23. 14. 9. 28. Bien, ahí están los números correspondientes. Son los siguientes de esta primera extracción. Atentas y atentos. Número 30. 15. 21. 23. 14. Número 9. Y número 28. Y estamos listos para continuar. Claro, las balotas vuelven a la tombra. Seguimos con la segunda extracción. Les deseamos mucha suerte. Extracción promocional. Pero usted se lleva igualmente 2 millones de pesos por un año. Que le vaya muy bien. Comenzamos con la balota número 9. 7. Número 18. 10. Número 3. 12. Atentas, atentos. Última balota. Segunda extracción. Número 24. Bien, es el momento de reiterar los números ganadores. Ponga mucha atención. Son los siguientes. Número 9. 7. 18. Balota número 10. Número 3. 12. Y número 24. Son 5 extracciones. Vamos recién en la segunda extracción. Vamos ahora a la tercera extracción. Tercera posibilidad, ¿cierto? De gritar con todas sus ganas. Al fin le ha hecho un test. Se lleva 2 millones por un año todos los meses. Comenzamos con la balota número 7. Número 6. 28. Número 4. 19. 8. Atención. Última balota. Tercera extracción. Número 27. Y bien, es el momento de reiterar los números ganadores de esta tercera extracción. Atentas y atentos. Número 7. 6. 28. 4. 19. 8. Y número 27. Vamos a la siguiente extracción. La cuarta extracción. Cuarta posibilidad. Para decir, para gritar con todas sus ganas. Al fin le ha hecho un test. Puede ser esta su oportunidad. Que le vaya muy bien. Comenzamos con la balota número 11. 11. 15. 16. 27. 18. Número 30. Y se viene la última balota de esta cuarta extracción. Número 24. Muy bien. Estamos listos entonces para reiterar los números ganadores de esta cuarta extracción. Atentas y atentos. Comenzamos con la balota número 11. Número 15. 16. 16. 27. 18. Número 30. Y número 24. Bien. Vamos a la última posibilidad de esta primera categoría de sueldazo. Dos millones de pesos por un año. Vamos con la quinta extracción. Y última. Mire, comenzamos con la número 13. Que ojalá le traiga mucha suerte. 17. 16. Número 30. Número 6. 9. 1. Y se viene la última balota de esta última extracción. Ahí está. Balota número 4. ¿Listos para reiterar los números ganadores? Así que ponga atención. Vamos a ver. Comenzamos con la balota número 13. 16. Número 30. 6. 9. 1. Y balota número 4. Seguimos avanzando. Evelyn, cuéntanos qué continúa ahora. Ahora, Sergio, continuamos con nuestro sueldazo millonario. Porque dos millones de pesos pueden ser suyos por cinco años. Tiene cinco posibilidades de ganar. Y agregamos el número de la suerte. Que le vaya muy bien. Comenzamos a las 23 horas y ocho minutos en este día miércoles. Mucha suerte. Vamos entonces con la primera extracción. Son cinco posibilidades para decir, para gritar con todas sus ganas. Al fin le ha hecho un té. Un sueldazo de dos millones por cinco años. Comenzamos a las 23 y nueve minutos. Ya tenemos la primera balota. Número 15. 23. 5. Número 9. Número 9. Tres. 25. Última balota. Primera extracción. Ahí está. Balota número 2. Bien. Vamos a reiterar los números ganadores de esta primera extracción. Son los siguientes. Atentas y atentos. Número 15. Número 23. Tres. Cinco. Nueve. Número 3. 25. Y balota número 2. Y estamos listos, claro, para encontrar el número de la suerte. Que le vaya muy bien. Buscamos nuestro número de la suerte de esta primera extracción. En esta categoría de un tremendo sueldazo. Son dos millones de pesos todos los meses por cinco años. Usted se los puede llevar, sí, la chunta, a nuestro número de la suerte. Lo esperamos. Balota número 3. Muy bien. Número 3. Número de la suerte de esta primera extracción. Amigas, amigos, recuerden, estamos en la categoría de sueldazo de dos millones por cinco años. Y vamos con la segunda extracción promocional. Pero el premio es el mismo. Sueldazo de dos millones por cinco años. Mucha suerte. Comenzamos con la balota número 21. Uno. Veintinueve. Número catorce. Balota número seis. Ocho. Veinticinco. Se viene la última balota de esta segunda extracción. Número doce. Bien, vamos a reiterar los números ganadores. Ponga mucha atención. Son los siguientes. Comenzamos con el número veintiuno. Veintinueve. Catorce. Seis. Ocho. Veinticinco. Y balota número doce. Nos falta solamente conocer el número de la suerte. Y ya empezamos a buscar nuestro número de la suerte. Ya están dando vuelta estas tres balotas. El uno, el dos, el tres. ¿Cuál será el número que lo va a hacer gritar el día de hoy? Al fin le ha hecho un té. Ya lo tenemos. Balota número uno. Uno. Número de la suerte de esta segunda extracción. Seguimos avanzando. Claro, usted ya sabe. Cinco posibilidades. Vamos con la tercera extracción de esta categoría de sueldazo. Dos millones de pesos por cinco años. Mucha suerte. A lo mejor ahora gritamos al fin de H1T. Comenzamos con la balota número quince. Trece. Dieciséis. Y es el momento en que comenzamos a revisar, a reiterar los números ganadores. Ponga atención, número 15, número 13, 16, 22, 12, 25 y balota número 30. Buscamos ahora y encontramos naturalmente el número de la suerte. Todo depende de nuestro número de la suerte. El 1, el 2, el 3, ya sabemos, ¿cierto? Esto nos va a dar la posibilidad del día de hoy decir al fin le ha hecho un té y llevarnos un tremendo sueldazo de 2 millones de pesos por 5 años. Buscamos nuestro número de la suerte. A veces se hace esperar un poquito nuestro número de la suerte porque el premio también es muy bueno, pero ya lo tenemos. Vamos, balota número 3. Número 3, número de la suerte de esta tercera extracción. Seguimos avanzando, vamos a la siguiente extracción, la cuarta extracción. Vamos a buscar nuevamente 7 balotas para llevarnos 2 millones de pesos por 5 años todos los meses. Comenzamos, primera balota, número 7, 15, 26, 18, número 13, 2, última balota, cuarta, cuarta extracción, cuarta, cuarta extracción, cuarta extracción. Número 20. Bien, ponga mucha atención ahora porque vamos a reiterar los números ganadores de esta cuarta extracción. Comenzamos con el número 7, 15, 26, 18, número 13, 2 y número 20. Y ahora, a juntarle también al número de la suerte. Estamos en la cuarta y penúltima extracción de esta categoría de un tremendo sueldazo. Estamos hablando de 2 millones de pesos todos los meses por 5 años. Todo depende de nuestro número de la suerte, que ya lo estamos esperando aquí, para que el día de hoy usted pueda decir con todas sus ganas, al fin le ha hecho un té y llevarse este tremendo sueldazo de 2 millones. Balota número 3. Número 3, número de la suerte de la cuarta y penúltima extracción. Nos vamos entonces a la quinta y última extracción de esta categoría. A lo mejor gritamos al fin le ha hecho un té y nos llevamos 2 millones de pesos todos los meses por 5 años. Mucha suerte. Comenzamos con la balota número 22, Número 2, 23, 29, 24, 5, 12. Última balota, última extracción de esta categoría. Número 6. Bien, vamos a reiterar, atentas y atentos, los números ganadores de esta última extracción. 22, 23, 29, 24, 5, 12 y número 6. Nos resta solamente conocer el número de la suerte, Evelyn. Así es, Sergio, ahora buscamos nuestro número de la suerte en esta última extracción de esta categoría de un sueldazo de 2 millones de pesos todos los meses por 5 años. Solo falta chuntarle a nuestro número de la suerte que ya está aquí, balota número 1. 1, número de la suerte de esta quinta y última interacción de la categoría 5 años. Vamos a continuar. Claro, se vienen más categorías, Evelyn. Por supuesto, Sergio, ahora avanzamos a nuestra siguiente categoría porque este sueldazo millonario, 2 millones de pesos puede ser suyo por 10 años. Tiene dos posibilidades de ganar. Mucha suerte. Comenzamos a las 23 horas y 16 minutos. Las balotas vuelven a la tómbola y vamos a ver cómo anda la fortuna, cómo anda la suerte. A lo mejor decimos al fin le ayunté. Se imagina, se lleva 2 millones de pesos por 10 años. A las 23 y 17 comenzamos la primera extracción y ya tenemos la balota número 14. 17, 17, 18, 28, número 9, balota número 10, última balota, primera extracción, número 12. Bien, es el momento de reiterar los números ganadores, ponga mucha atención. Los números son los siguientes, 14, número 17, 18, 28, 9, 10 y número 12. Y estamos listos para encontrar, ¿cierto?, el número de la suerte. Que le vaya bien. Buscamos ahora nuestro número de la suerte en esta primera extracción de esta categoría. Recuerde que tiene dos posibilidades, es decir, al fin le ayunté y llevarse un tremendo sueldazo de 2 millones de pesos por 10 años. Buscamos entonces nuestro número de la suerte para esta primera extracción oficial en esta categoría. Balota número 1. 1, número de la suerte de esta primera extracción. Seguimos avanzando, claro, vamos a la segunda extracción, que es promocional, pero igualmente se lleva un sueldazo de 2 millones de pesos por 10 años. Mucha suerte, que le vaya muy bien. Primera balota, número 9. 9, 14, 11, número 10, 20, 2, última balota de esta segunda y última extracción. Bien, vamos a reiterar, ponga atención, los números ganadores son los siguientes. Número 9, 14, 11, 10, 20, número 2 y número 29. ¿Qué nos falta? Ayuntarle ahora al número de la suerte. Ahora solo nos resta conocer nuestro número de la suerte y si le achuntamos, ya son nuestros 2 millones de pesos todos los meses por 10 años. Buscamos y esperamos nuestro número de la suerte. Las opciones, 1, 2 o 3. Tengamos un poquito de paciencia para conocer este número de la suerte. A veces se hace esperar el número de la suerte, ya lo sabemos, pero hay que tener tranquilidad. Aquí está la balota número 3. Número 3, número de la suerte de la segunda extracción en la categoría de sueldazo por 10 años. Así nos vamos con nuestra última categoría, Evelyn Martínez. Así es, Sergio, vamos a nuestra última categoría. Ponga mucha atención, yo sé que usted que está en su casa está esperando este tremendo sueldazo de 2 millones de pesos por 20 años. Única extracción, mucha suerte. Y le vaya muy bien, comenzamos a las 23 horas y 20 minutos. Única extracción, ¿cierto? Sueldazo, imagínese, 2 millones de pesos por 20 años. Y le vaya muy bien, mucha suerte. Comenzamos con la balota número 29. 2. 21. 7. 5. 17. Última balota, atención. Número 3. Bien, vamos a reiterar los números ganadores de esta única extracción. Son los siguientes. Número 29. Número 2. 21. 7. 5. 17. Y balota número 3. Y estamos listos, claro, para encontrar el número de la suerte. Todos atentos porque buscamos nuestro número de la suerte. Las opciones, 1, 2 o 3. Y esperemos que salga la que usted tiene ahí en su cartón para que el día de hoy pueda decir, al fin le ha hecho un té y llevarse este tremendo sueldazo. Estamos hablando de 2 millones de pesos todos los meses por 20 años. Todo depende de nuestro número de la suerte. Hay que esperarlo, como siempre, se hace esperar nuestro número de la suerte. Porque también el premio es muy bueno, ya lo saben. Balota número 2. Número 2, número de la suerte de esta única extracción, categoría de 20 años. Y así nos estamos despediendo de nuestro sorteo de esta noche, ¿no es así? Así es, Sergio. Como siempre, esperamos que le haya ido muy bien. Y recuerde, cualquier información adicional, no duden en visitar nuestra página web www.lotteria.cl. Estamos finalizando nuestro sorteo número 115 de Alfin Leachunté en este día miércoles, 14 de marzo de 2018, junto a nuestro notario, don Alejandro Abuterri, llame. Nos vamos. Nos vamos. Muy buenas noches. Que estén bien. Chao, chao. Chao, chao.